Con lo majete que es Mateu con todo el mundo, como por ejemplo con los jardineros hablando del césped. Está increíble, buenos días. Nada hacía indicar que solo 45 minutos después de que empezara el partido, centraría toda la ira del Bernabéu. Tanta que este padre tuvo que proteger a su pequeño. Y todo empezó aquí. Rubén Pérez arrolla a Cris, Mateu da la ley de la ventaja, pero la pelota vuelve a Cris, que le desafía. Si no querías desafío, pues toma desafío. Porque Mateu puede parecer duro de primeras, pero luego llega la reflexión. Cris piensa. Cris piensa. Un poquito más de diván, pero Cris, pito yo, pero escúchame un segundo. Y parece que le escuchó, porque Mateu siempre trata de zanjar las discusiones, como en este fuera de juego, por dos palmos. ¿Sabes? Y luego a otra cosa. El caso es que Cristiano lo olvidó, pero no el Bernabéu. Y es que además Mateu se las tuvo con Morata, que siempre estaba en el suelo, siempre. Y siempre se quejaba, siempre. Y otra, y otra, y otra. Pero y en la segunda parte explotó. Joder, no da el balón, tío, o sea, joder. El caso es que en la siguiente no protestó. Y pese a que se le acababa el tiempo, el premio, al final, llegó. No sabemos si era el horario, si era Mateu o que tus compañeros no te la pasaban. Pero la cuestión era quejarse. Y también le pasó a Serantes, al que aquí no le oyen. Aquí, tampoco. Pero aquí Mateu se pispó. Serantes, ¿qué dices? ¿Tú lo sabes? Tú lo sabes igual que yo. Y ese es el problema, porque a veces parece que los jugadores quieran ser árbitros, ¿verdad, Mateu? Pero entonces, ¿yo qué hago? Él te da su versión. De mí hoy estuvo dentro de todo correcto. Mejor eso que un árbitro seco, ¿no? Es muy difícil ser árbitro y, bueno, creo que es un árbitro. Pues eso, ¿qué árbitro solo hay un él como Mateu? Ninguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!